Mucho blow, te domina, onda cero, bien suena arriba. Con una gira que trajo finas, hace como unos dos años más o menos, hace mucho, hace mucho y bueno, queríamos volver a hacer hace rato y volver a activar todo lo que era la música, los bass, estamos muy concentrados en nuestro país. Nuestro país es muy grande, entonces estamos posicionándonos allá, compitiendo, porque hay muchos artistas también y bueno, ya llegaba como el momento de volver a visitarlos aquí. ¿Qué tal amigos? Yo soy Pipe Calderón y los invito a que visiten www.ondacero.com.pe. You know how to do this, la evolución.